que hagas bienvenidos a mi canal este es un perico que pensé que yo andaba bien arreglado pero este es un perico que se lo miro este perico es bien mansito todos lo agarran todos lo abrazan y hasta bailan en la mesa y todo y acá están otros africanos si no tienen un cerveza o algo que no tienen agua que allá tienen agua a ver de tío tío liu tío liu pero este todo y bravo con este cabrón eh que nos echamos un tiro o que vámonos órale pues no seas así todos dicen que eres bien mansita es un pájaro lo agarran los niños y mi sobrino y todo bien mansito su patita está medio amaderadita y todo órale a ver pues que le va a hacer ahí el teléfono nada que estoy enojado contigo vale la cagantes yo te iba a llevar a pasear y todo pero ¿cómo va a hacer ahí el teléfono o no me la tomo o no me la tomo? ¿qué me dicen? no mejor la tiramos a la ver sos jalesco pero estoy hablando con este hombre este niño este muchachito y viejito y todo es bien mansito bien mansito a todos quieren pero lo que me hizo este cabrón ahí pueden mirar como me agarro ahí y acá ¿qué tienes de mansito? diles habla no sabes hablar speak Spanish speak English o Chinese o pagalo al no me quiere pichico torrito a la periculosa ándale trágete el teléfono ándale si lo quebras compro otro a la verga oh I'm sorry pero si miren no tiene una patita ahí no tiene sus uñitas si no me tiene de este lado es bien mansito pero de mansito no tiene nada y apenas oh ya se me está queriendo hacer un brazo así como de sanción así grandón ándale ándale diles algo no nada ándale ¿cómo te llamas? oh oh es que este es nudo creo pero en la patita que tiene aquí no uñitas y todo pero en el picolón que tiene miren lo que haces ya no te quiero ok ya ya no te quiero ok bye diles chau chau a a la gente de youtube no guys ahorita vamos guys so ya saben suscribanse turn up y vámonos por el otro andamos alegritos vale es fin de semana ahorita vamos por el otro alegre